Y a mí no me vas a engañar porque yo sé muy bien quién eres. ¿Quién soy? Un animal. Eso eres. ¿Qué dirían en el convento si supieran que tu pasado es igual que estas sotanas de mierda que te pones todos los días? ¿Qué dirían si supieran que tú eras un hombre de verdad? Que en el pasado tenías apetitos de hombres de verdad. ¿Tú crees que te dejarían a solas con esa niñita en una pieza? No, no te dejarían. Cuando estás con ella no te dan ganas de quitarle la ropa, de darle beso, de morderla. Tiene muy buen gusto el diablo, parece, ¿no?